¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Feliz noche de viernes. Me vais a permitir que hoy me salte el protocolo que suelo usar en los vídeos y pase de la interpretación a la información y no al revés. Porque la jornada de hoy en cuanto a la realeza británica nos deja para mí una interpretación clara, un titular claro que nosotros que no queremos que se repita un nuevo caso Kate Middleton, un nuevo Kate Gate, un nuevo episodio de especulaciones agresivas, fuertes en torno al estado de salud de la princesa de Gales con el rey Carlos III. Iniciábamos el día con unas informaciones por parte de algunos medios que han sido reproducidos también por otros alarmantes sobre el estado de salud del rey Carlos III. Nosotros hemos dado parte de ello y ya os comentábamos en el vídeo que podéis recuperar y que os dejo al final de este que todo formaba parte del amarillismo y del sensacionalismo porque era la no noticia. Una supuesta fuente cercana de Carlos III que se autocalifica como viejo familiar o viejo conocido, más que familiar, viejo conocido de Carlos III, aseguraba para la cadena Sky News en Australia que el monarca no estaba bien, que estaba mal, que estaba cada vez más deteriorado y algunos medios de comunicación hacían referencia a esos documentos de la operación Menai Bridge que son los informes funerarios que se suelen realizar con, en este caso, la categoría 1 de los miembros de la familia real británica y que básicamente se recoge en ese informe cómo va a ser el funeral del rey. De hecho, se empezó a trabajar en ello el día después de la muerte de la reina Isabel II. Suelen haber actualizaciones cada año, se producen todo tipo de actualizaciones en este sentido y esto no es noticia. Como sabéis, algunos medios han querido unir una cosa con la otra y a primera hora muchos titulares señalaban la posibilidad de que ya se estuviera estudiando o ya se tuviera incluso preparado el funeral de Carlos III a consecuencia de su deterioro de salud. Esta vez solo han tardado unas horas desde el palacio de Buckingham y yo creo que con el ejemplo de Kate Middleton todavía muy, muy, muy reciente. Ahora haré una acotación porque no es lo mismo Kensington que Buckingham Palace y es verdad que a nivel de comunicación Buckingham Palace ha llevado toda la enfermedad del rey Carlos III de forma bastante transparente. Pero sí que me llama poderosamente la atención que solo unas horas después de que empiezan a salir los primeros rumores, de que empezaran a salir los primeros rumores en la prensa estadounidense, rumores de los que se han hecho eco, como no, la prensa española con titulares alarmistas de todo tipo. La jornada a las 7 de la tarde hora española a las 6 de la tarde hora del Reino Unido terminará con un comunicado oficial del rey Carlos III que termina de forma fulminante con estos rumores porque básicamente lo que se anuncia en este comunicado es su regreso a la vida pública. Además, en junio ejercerá de anfitrión con los emperadores de Japón y que los médicos están lo suficientemente satisfechos con el progreso realizado. Es decir, que en cuestión de horas hemos pasado de titulares afirmando que el rey Carlos III estaba muy mal de salud y que incluso estaba programado ya su funeral, tergiversando unos contextos de actualidad que os he contado brevemente en este vídeo y que vais a encontrar, si queréis, con muchos más detalles en el vídeo que hemos hecho este mediodía, a un comunicado con esta fotografía además que veis aquí en pantalla, que en este caso nos ofrece la revista Hola, ahora os daré los detalles de esta fotografía, donde precisamente se asegura todo lo contrario, que los médicos están muy satisfechos con el progreso realizado hasta tal punto hasta tal punto que se anuncian los primeros actos públicos externos del monarca. El primero de ellos será además este martes y en junio esa visita importante donde ejercerá de anfitrión con los emperadores de Japón. Os voy a leer exactamente qué es lo que dice este comunicado que es bastante corto pero lo suficientemente representativo y contundente. Su majestad el rey se reincorpora en breve a sus funciones públicas tras un periodo de tratamiento y recuperación tras su diagnóstico de cáncer. Esto fue, no lo dice el comunicado, os lo contextualizo yo el pasado 5 de febrero, cuando supimos del cáncer del rey Carlos III después de que se sometiera en esa London Clinic a una operación por agrandamiento benigno de próstata. Días después, tras unos resultados que le tuvieron que hacer fruto de unas pruebas que le tuvieron que hacer fruto de esa operación, se determinó que el monarca padecía cáncer, aunque no sabemos qué tipo de cáncer es. Reza el comunicado y continúa, dice, para conmemorar este hito, el rey y la reina realizarán una visita conjunta a un centro de tratamiento del cáncer el próximo martes, es decir, este martes, como os decía, donde se reunirán con especialistas médicos y pacientes. Esta visita será la primera de una serie de compromisos externos que su majestad mantendrá en las próximas semanas. Además, nos dice este comunicado, los reyes recibirán a sus majestades, el emperador y la emperatriz de Japón, en visita de estado en junio, a petición de su majestad el rey. Y termina, a medida que se acerca el primer aniversario de la coronación, sus majestades permanecen profundamente agradecidos por las numerosas atenciones y buenos deseos que han recibido de todo el mundo a lo largo de las alegrías y desafíos del pasado año. Y lo ilustran, como veis, con esta fotografía que se hizo para conmemorar el primer aniversario de la coronación de Carlos y Camila, que tuvo lugar el pasado 6 de mayo de 2023 en la abadía de Westminster. La fotografía fue tomada por Millie Pillington, que también ha retratado, entre otros, a los hijos de los príncipes de Gales en sus cumpleaños. Y la reina, como veis, aparece aquí con un vestido de Fiona Clare. Esta fotografía, según nos dicen desde el Palacio de Buckingham, fue realizada en los jardines, precisamente, de Buckingham, hace dos semanas, el pasado 10 de abril, horas después, precisamente, de otra fecha clave para la vida personal del monarca, y es el decimonoveno aniversario de su boda con Camila. ¿De acuerdo? Es esta fotografía que tenéis en pantalla y que ha servido para, de alguna forma, adjuntar el comunicado, también, con una fotografía reciente del monarca, en el que se le ve sonriente. Según Fuentes de Palacio, y recoge también, en este caso, la revista Hola, mientras se prepara para esta nueva etapa, que empezará en breve, continuará Carlos III con su tratamiento, como se ha hecho hasta ahora, el programa de tratamiento continuará, pero los médicos están lo suficientemente satisfechos, aseguran, con el progreso realizado hasta ahora, que el rey puede reanudar, están tan satisfechos con ese progreso que le han dado permiso, o le han dado luz verde, para que el rey reanude ahora ya una serie de tareas de cara al público. Y se asegura también en esta publicación, el equipo médico de su majestad está muy alentado por el progreso realizado hasta ahora, y se mantiene positivo sobre la recuperación continua del rey. Esto es lo que aseguran desde la Casa Real, y de ahí que se le haya dado esa luz verde, para que a Carlos III reanude algunas de esas tareas oficiales, aunque se mantienen cautos, también es cierto, a la hora de estimar una fecha de finalización del tratamiento, dices, demasiado pronto para decirlo, pero el equipo médico de su majestad está muy alentado por el progreso realizado hasta ahora, y se mantiene, insisto, de nuevo, positivo sobre la recuperación continua del rey. También aseguran, como recoge la revista ahora, que el rey está muy animado de volver a asumir algunos deberes públicos, y está muy agradecido a su equipo médico por su continua atención y experiencia. Todo esto es lo que han asegurado en las últimas horas desde el Palacio de Bakingham, es previsible que además también el rey a partir del 4 de agosto probablemente disfrute de esa temporada estival y de unos días de descanso en Balmoral, el castillo al que su madre, la reina Isabel II, se solía referir como mi querido paraíso en las tierras altas, y lo otro ya lo sabéis, sabéis la historia, el 5 de febrero es cuando se anunció, el monarca ha estado de alguna forma alejado de la vida pública, o sea, refugiado en Sandringham, pero aún así ha continuado llevando a cabo esas tareas de Estado y su trabajo de oficina, tal como Bakingham ya adelantó que ocurriría en esos comunicados, que en el caso de Carlos III sí que se han dado de forma más frecuente, con lo que supimos de la enfermedad y más o menos de la evolución de la enfermedad a través de esos comunicados, algo que no sucedió, con Kensington Palace, provocando todo lo que ya sabéis del efecto Kate Middleton y el Kate Gate, que por suerte ahora ha bajado un poco ese soufflé y la princesa de Gales goza de algo más de tranquilidad y de intimidad para poderse recuperar. Como sabéis, Carlos III, y también lo hemos visto, periódicamente ha querido tener reuniones con el primer ministro, Rishi Sunak, también ha tenido audiencias con líderes internacionales y hace un mes participaba junto a los Windsor en la tradicional misa de Pascua celebrada en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor. Nosotros también hicimos un vídeo, podéis recuperarlo, sobre esa participación. Su última aparición fue este 9 de abril, este 9 de este mes, cuando recibió en Buckingham los primeros billetes con su imagen que entrarán en circulación el 5 de junio. Ya lo veis, empezábamos el día con estos titulares. Alerta máxima por el cáncer del rey Carlos III, está muy mal, entrecomillado, porque esto no lo dice en este caso la revista Semana, sino una fuente y entre paréntesis, y ya prepara su funeral. Oeste, el palacio de Buckingham se estaría preparando para un funeral inminente, nos decía este medio de comunicación. Carlos III se encuentra muy enfermo, también entrecomillado, oeste, máxima preocupación por la salud, bueno y ahora nos entra la publicidad, máxima preocupación por la salud del rey Carlos III, Buckingham estaría preparando ya su funeral. Y de todo esto, en unas horas, terminamos con un comunicado que pone fin de manera contundente a las especulaciones, a los rumores, creo que está tremendamente ligado a todo lo que ha sucedido con el caso Kate Middleton, lo tengo claro, de ahí que empezara con esa interpretación, y con un comunicado que lo que anuncia es precisamente todo lo contrario de lo que muchos medios han estado pregonando hasta ahora. Durante todas las horas de este día, prácticamente hasta las 7 de la tarde, hora española, a las 6 de la tarde, hora en el Reino Unido. Porque lo de la rectificación parece que no va con nuestro sector, ¿no? Lo de poder salir y decir, vamos a matizar la información, ha pasado esto, esto es una fuente, explicar bien de dónde sale la fuente, qué tipo de fuente es, es una fuente oficial, ¿no? La que ha dicho que estaba mal, explicar que existen este tipo de protocolos funerarios, que ese informe de la operación Menai Bridge, porque todos los informes funerarios reciben el nombre de un puente del Reino Unido, en el caso de la reina Isabel II era el puente de Londres, en este caso es operación Menai Bridge, explicar que estas actualizaciones son constantes y que son habituales, y que forma parte de lo que sucede entre bambalinas en una institución como una monarquía, como la corona británica, que evidentemente tienen que tener ya unos escenarios preparados, esto no, no nos interesa. Mejor salimos con los titulares alarmistas, y ya luego si eso, como quien no quiere la cosa decimos que Carlos III no solo no está tan mal, sino que reaparece, sino que su tratamiento es positivo, sino que los médicos le han dado luz verde para poder tener ya los primeros encuentros externos, el primero de ellos ya este martes, que en junio ejercerá de anfitrión con los emperadores de Japón, y el lector, y la audiencia, y el telespectador, ¿qué ha pasado? ¿De la primera información a la segunda? ¿Qué ha sucedido? ¿El mismo medio? Primero me dice esto, luego me dice lo otro, pero esto es lo que, esto es el día a día. Amigos, desgraciadamente de muchos, no todos, porque hay gente que lo hace bien, pero esto es el día a día de muchos medios de comunicación. Ahora te digo esto, yo ya sé que lo estoy exagerando, pero tú ya has entrado, y luego ya si eso, si tenemos que matizar, ya lo matizamos, bueno, claro, es que se ha producido un comunicado, yo me quedo con, más allá de estas malas prácticas, me quedo con la forma como esta vez, desde la corona británica, desde los Windsor, han querido atajar radicalmente cualquier tipo de rumor. Supongo que lo han podido hacer porque realmente los resultados eran favorables. Si los resultados no hubieran sido tan favorables, hay que entender que estamos hablando de una enfermedad como un cáncer, que hay que tener paciencia, muchas veces son tratamientos que ni los propios pacientes ni doctores saben cómo pueden ir derivando, os lo he comentado también esta mañana, entonces entiendo que como el escenario por suerte es positivo, han podido dar este golpe sobre la mesa, si el escenario hubiera sido otro, a lo mejor hubieran estado más atados de pies y manos, que creo que es lo que sucedió con Kate Middleton, porque con Kate Middleton hay que añadir el factor de los hijos, de los hijos menores, de los príncipes George, Charlotte y Luis, en el caso de Carlos III, que la comunicación la ha llevado Palacio de Buckingham, no Kensington Palace, podemos decir que la forma en la que hemos podido seguir los estados de salud del monarca desde que ingresó a esa London Clinic, donde ya estaba Kate Middleton, hasta hoy, ha sido bastante transparente y hemos podido ver en repetidas ocasiones, ya sea en vídeos, ya sean apariciones propias de él mismo en los servicios religiosos en Sandringham, ya sea en algunos actos públicos, hemos podido seguir la evolución de Carlos III, no da la sensación de que se le haya protegido, escondido, quizás el caso de Kate es especialmente sensible por todo lo que le rodea también y por esa familia y entiendo que de ahí que se le esté protegiendo de otra forma, más allá haciendo autocrítica también evidentemente no autocrítica porque no es mía la crítica sino haciendo crítica más allá de los errores generados por los propios caos comunicativos, especialmente a la hora de publicar una fotografía el día de la madre en el Reino Unido no retocada, pues que animó a que las especulaciones fueran a más y probablemente eso fue un error comunicativo monumental, pero más allá de esto entiendo que la situación de la princesa de Gales es distinta con el rey Carlos III se han podido dar otros tiempos y fijaros que eso sí con todo lo que ha sucedido con Kate Middleton en la retina desde Windsor han dicho, desde Buckingham han dicho no, otra vez no, esto lo vamos a atajar ya, no sé si han precipitado incluso la visita a ese del martes a un centro de tratamiento del cáncer no sé si esto también lo han acelerado que no tenían previsto que fuera este martes y de alguna manera han dicho sacamos comunicado hacemos la visita al martes y damos esta sensación de normalidad pero en fin el comunicado fuente oficial Buckingham es suficientemente revelador ¿de acuerdo? así empezábamos el día y así lo hemos terminado habéis podido seguir a través de este canal un ejercicio de intraperiodismo y de intra buen periodismo y mal periodismo de cómo ante un mismo hecho y durante unas horas ha evolucionado la noticia y hemos pasado de la especulación del alarmismo de la carnaza a la noticia la fuente oficial a la realidad hasta donde ellos quieren contar por supuesto pero que los escenarios son completamente antagónicos alguien que haya leído la prensa y se haya fiado de estos medios a primera hora de la mañana y esté leyendo la prensa o esté viendo este vídeo a última hora de la tarde no entenderá absolutamente nada no entenderá absolutamente nada y la respuesta es el ansia de carnicería de morbo de amarillismo de sensacionalismo de clic rápidos que tienen algunos medios de comunicación que sabiendo la realidad se escudan en titulares que son ambiguos que no son claros para que la gente piense algo que no es y ya no lo digo yo ahora ya no es Albert que sale haciendo un vídeo el sabelo todo al mediodía diciendo no es que hay un comunicado por parte de Buckingham Palace hay una valoración médica esta es la realidad más cercana al menos la realidad íntegra evidentemente los detalles no los sabremos empezando porque no sabemos ni qué tipo de cáncer es ni cuál es realmente ese tratamiento pero bueno es lo que hay comentarios como siempre en la caja de comentarios ya sabéis que también podéis enviar mensajes notas de voz al 671-6389-78 671-6389-7834 si queréis agendar este número de teléfono desde fuera de desde fuera de España vía WhatsApp las notas de voz minuto minuto y medio y como sabéis este número de teléfono también está habilitado para hacer aportaciones económicas aquellos que queráis mejorar o premiar la información que intentamos dar siempre lo más honesta posible en este canal gracias de corazón a todas las personas que habéis hecho algún visum en las últimas horas gracias también a todas las personas que os estáis suscribiendo al canal en las últimas horas cada vez somos más ya tocando rozando los 125.000 suscriptores a ver si lo logramos este fin de semana y lo celebramos y y nada a aquellos que queráis también haceros miembros y convertiros en mecenas de este canal es decir pagando una pequeña cuota mensual también como apoyo ya sabéis que tenemos esa triple cuota mensual económica las tres 0.99 2.99 o 4.99 euros al mes de acuerdo gracias también a la gente que se está haciendo miembro del del canal nosotros nos vemos mañana ya fin de semana terminamos este viernes un poquito convulso por las malas informaciones y que ha terminado como veis a golpe de comunicado oficial Carlos III anuncia su regreso a la vida pública besito para ellas abrazo para ellos nos vemos mañana chao feliz fin de semana chao chao Gracias.